Este año, el Plan de Estudio del Evangelio, conocido por la invitación del Salvador, ven, sígueme, ha inspirado a millones de personas. Seguir a Cristo no es una práctica casual ni ocasional, sino una dedicación continua y una manera de vivir que debe guiarnos en todo tiempo y en todo lugar. Sus enseñanzas y su ejemplo definen la senda para todo discípulo de Jesucristo, y todos estamos invitados a esa senda, pues Él invita a todos a venir a Él, negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, todos son iguales ante Dios. El primer paso para seguir a Cristo es obedecer lo que Él definió como el gran mandamiento de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los mandamientos de Dios nos brindan la fuerza orientadora y estabilizadora de nuestra vida. Nuestras experiencias en la vida terrenal son semejantes a un niño y su padre que en un día ventoso volaban una cometa o un papalote o barrilete. A medida que la cometa se elevaba, el viento la hacía tirar del hilo que llevaba el niño en la mano. Un experto ante la fuerza de los vientos terrenales propuso cortar el hilo para que la cometa pudiera subir más. Su sabio padre le aconsejó que no lo hiciera, explicándole que el hilo es lo que sujeta a la cometa en su lugar frente a los vientos terrenales. Si perdemos el control del hilo, la cometa no se elevará más arriba, sino que se la llevarán los vientos e inevitablemente caerá de tierra. Ese hilo esencial representa los convenios que nos conectan a Dios, nuestro Padre celestial, y a su Hijo Jesucristo. Cuando honramos esos convenios, guardando sus mandamientos y siguiendo su plan de redención, las bendiciones que ellos nos prometen nos permiten subir a alturas celestiales. El libro de Mormón a menudo declara que Cristo es la luz del mundo. Durante su aparición a los nefitas, el Señor resucitado explicó esa enseñanza al decirles, yo os he dado el ejemplo, yo soy la luz que debéis sostener en alto, aquello que me habéis visto hacer. Él es nuestro modelo a seguir. Aprendemos lo que Él ha dicho y hecho a medida que estudiamos las Escrituras y seguimos las enseñanzas proféticas, tal como el presidente Russell M. Nelson nos ha instado a hacer. En la ordenanza de la Santa Cena, cada día de reposo hacemos convenio de recordarle siempre y de guardar sus mandamientos. En el libro de Mormón, el Señor nos dio los principios fundamentales en lo que Él llamó la doctrina de Cristo. Dichos principios son la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo, perseverar hasta el fin y volverse como un niño, lo cual significa confiar en el Señor y someternos a todo cuanto Él requiere de nosotros. Los mandamientos del Señor son de dos tipos, permanentes, como la doctrina de Cristo, y temporales. Los mandamientos temporales son aquellos que son necesarios para las necesidades de la Iglesia del Señor o de los fieles, en circunstancias temporales, pero que se dejan de lado una vez pasada la necesidad. Un ejemplo de mandamientos temporales son las instrucciones del Señor a los primeros líderes de la Iglesia de trasladar a los santos de Nueva York a Ohio, a Missouri y a Illinois, y, finalmente, de dirigir el éxodo pionero a las sierras del occidente. Aunque solo fueron temporales, cuando aún estaban vigentes, esos mandamientos se dieron para ser obedecidos. Algunos mandamientos permanentes han tardado mucho en ser observados de forma generalizada. Por ejemplo, el famoso discurso del presidente Lorenzo Snow sobre la ley del diezmo enfatizó un mandamiento que se había dado con anterioridad, pero que los miembros de la Iglesia aún no guardaban a nivel general. Era necesario volver a enfatizarlo debido a las circunstancias que en aquel momento enfrentaban la Iglesia y sus miembros. Se han necesitado también ejemplos recientes de énfasis debido a las circunstancias actuales que los santos de los últimos días o la Iglesia afrontan. Entre ellos, la proclamación sobre la familia, emitida por el presidente Gordon B. Hinckley hace una generación atrás, y el reciente llamado del presidente Russell M. Nelson a que la Iglesia sea conocida por su nombre relevado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Otra de las enseñanzas de nuestro Salvador parece requerir de un énfasis renovado en las circunstancias de nuestros días. Este es un tiempo de muchas palabras crueles e hirientes en las comunicaciones públicas y a veces incluso en nuestras familias. Las marcadas diferencias en cuestiones de políticas públicas a menudo llevan a acciones de hostilidad, incluso de odio, en las relaciones públicas y personales. Este ambiente de enemistad a veces hasta paraliza la capacidad de legislar en asuntos de importancia en los que la mayoría de los ciudadanos ve una necesidad urgente de alguna acción en favor del bien público. ¿Qué deberían enseñar y hacer los seguidores de Cristo en esta época de comunicaciones tóxicas? ¿Cuáles fueron sus enseñanzas y ejemplos? Es significativo que entre los primeros principios que enseñó Jesús cuando se apareció a los nefitas, se encuentra el de evitar la contención. Si bien enseñó esto en el contexto de disputas sobre doctrina religiosa, las razones que Él dio se aplican claramente a las comunicaciones y relaciones en la política, la legislación pública y familiares. Jesús enseñó lo siguiente. Aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención. Y Él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. Durante el resto de su ministerio entre los nefitas, Jesús enseñó otros mandamientos estrechamente relacionados con su prohibición de la contención. Sabemos, por lo que se enseña en la Biblia, que Él había enseñado previamente cada uno de estos en su gran sermón del monte, y por lo regular precisamente en el mismo lenguaje que luego utilizó con los nefitas. Citaré el texto familiar de la Biblia. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es uno de los mandamientos más conocidos de Cristo, el más revolucionario y más difícil de seguir. Sin embargo, es una parte fundamental de su invitación a que todos lo sigamos. Como enseñó el presidente David O. Mackey, no existe mejor manera de manifestar el amor por Dios que demostrar un amor desinteresado por nuestros semejantes. He aquí otra enseñanza fundamental dada por aquel que es nuestro modelo a seguir. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, ¿cómo cambiarían las relaciones personales si los seguidores de Cristo renunciaran a las palabras crueles e hirientes en todas sus comunicaciones? En la conferencia general del año pasado, el presidente Russell M. Nelson nos dio los siguientes retos. Dijo él, Una de las maneras más sencillas de reconocer a un verdadero seguidor de Cristo es fijarse en qué medida trata a los demás con compasión. Los verdaderos discípulos de Jesucristo son pacificadores. Una de las mejores maneras en las que podemos honrar al Salvador es convirtiéndonos en pacificadores. Y concluyendo sus enseñanzas, dijo, La contención es una elección. Ser pacificador es una elección. Ustedes tienen su albedrío para elegir la contención o la reconciliación. Los insto a elegir ser pacificadores ahora y siempre. En las conversaciones, los posibles adversarios deberían comenzar identificando puntos en común en los que todos estén de acuerdo. Para seguir a nuestro modelo perfecto y a su profeta, debemos practicar lo que popularmente se conoce como la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley de los profetas. Hay que amar y hacer el bien a todos y evitar la contención y ser pacificadores en todas nuestras comunicaciones. Esto no quiere decir comprometer nuestros principios y prioridades, sino dejar de atacar duramente a los demás por los suyos. Eso hizo nuestro modelo perfecto en su ministerio. Es el ejemplo que él nos dejó al invitarnos a seguirlo. En esta conferencia hace cuatro años atrás, el presidente Nelson nos dio un reto profético para nuestros días. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? ¿Permitirás que sus palabras, sus mandamientos y sus convenios influyan en lo que haces cada día? ¿Permitirás que su voz tenga prioridad sobre cualquier otra? Como seguidores de Jesucristo, enseñamos y testificamos de Él, nuestro modelo perfecto. Sigámoslo entonces renunciando a la contención. Al defender nuestras políticas preferidas en acciones públicas, hagámonos merecedores de sus bendiciones, utilizando el lenguaje y los métodos de los pacificadores. En nuestras familias y otras relaciones personales, evitemos lo que es cruel y hostil. Procuremos ser santos como nuestro Salvador, en cuyo santo nombre testifico e invoco sus bendiciones para ayudarnos a ser santos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.